Hola, soy Josep Suyer. En este vídeo os intentaré mostrar cómo podemos grabar desde cero un tema completo con nuestro THR. En este caso os voy a enseñar cómo he grabado uno de los temas de mi último disco instrumental, pista por pista y desde cero, con mi THR10 y Cubase. Aparte también os enseñaré exactamente los sonidos que voy a utilizar para grabar y algún pequeño truquillo en la grabación que os puede resultar útil al grabar vuestros propios temas. En este vídeo vamos a ver cómo configurar Cubase y el THR para empezar a grabar, cómo funciona el editor por software del THR y así poderle sacar el máximo partido a este fantástico amplificador y sistema de grabación y las cuatro cosas básicas de Cubase para empezar a grabar fácilmente. Me gustaría mencionar también que todo mi último disco instrumental está grabado utilizando exclusivamente el THR10. Todas las guitarras eléctricas, acústicas y bajo están grabadas con el THR y todos los sonidos también pertenecen al THR. No he utilizado ningún rack ni pedalera de efectos, amplificadores, etc. El THR es el único amplificador y sistema de grabación de audio en mi home studio. Si vais a mi web, josepsuller.com, podéis escucharlo en streaming o adquirir una copia digital o física en alta calidad. Para este tutorial voy a utilizar el THR10 y Cubase. Recordar que el THR os incluye una copia de Cubase ahí. Es una versión un poco más compacta que la tope de gama, pero más que suficiente para hacer nuestras grabaciones. Bueno, pues empezamos. Recordar que lo que tenéis que hacer primero de todo es instalar los drivers que van con el THR. Instaláis Cubase y ya podéis continuar viendo el vídeo. Y espero que os sea útil. Bueno, antes de poder empezar a grabar con nuestro THR y Cubase, debemos configurar un par de cosas en Cubase para que se entienda con el THR. Entonces, para eso, lo primero que debemos hacer es ir a Dispositivos, Configuración de dispositivos y en Sistema de audio VST, asegurarnos que el controlador ASIO sea el Yamaha Steinberg USB ASIO. Probablemente, por defecto, os saldrá Windows o ASIO DirectX o cualquier otra cosa. Asegurémonos que esta Yamaha Steinberg USB ASIO lo cambiaremos y aceptaremos. Luego nos queda hacer otra segunda cosa que es ir a Dispositivos, Conexión es VST y en Entradas y Salidas deberemos añadir el bus. Vamos a Entradas, Añadir bus, Añadir bus, Estéreo, Aceptar y Salidas, Añadir bus, Estéreo, Aceptar. Cerramos y ya tenemos Cubase listo para empezar a trabajar con nuestro THR. Bueno, ya tenemos preparado nuestro Cubase para empezar a grabar. Entonces, lo que haremos primero de todo es ir a Archivo y iniciaremos un nuevo proyecto. Nuevo proyecto y en principio podemos coger aquí varias plantillas, pero a mí me gusta empezar vacío. Si empezamos vacío y aquí necesitaremos seleccionar la carpeta de trabajo, donde vamos a guardar todos los archivos que vamos a grabar. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a la C y creamos una nueva carpeta. Le llamamos Lonely Afternoon, que es el título de la canción que vamos a grabar, y Aceptar. Ya tenemos aquí Cubase y empezaremos con las baterías. Baterías, aquí no vamos a entrar en detalle como las grabo. Aquí podéis cada uno utilizar el tipo de batería que queráis. Podéis disparar baterías con un teclado, podéis grabar con programas tipo EasyDrummer, grabarlas en audio y luego traerlas aquí, como queráis. Yo las tengo ya grabadas, yo lo he hecho con EasyDrummer, pero cada uno podéis hacerlo como queráis. Tengo aquí un archivo WAVE, hago archivo, importar, archivo de audio, y tengo aquí preparada, batería Lonely Afternoon, Aceptar, y la tenemos aquí. Aquí está nuestra batería. Hacemos esto un poco más grande y así vemos exactamente cómo va. Una cosa importante es poner el tiempo correcto del proyecto. O sea, esta canción está a 128, yo la pongo a 128, porque así todo va a cuadrar mejor. Entonces, si clicamos aquí, simplemente moviendo nos queda todo cuadrado. Como veis, ahora ponemos el clic del metrónomo, nos cuadra con la batería perfectamente. Y ya está. Y ahora ya podemos empezar a añadir pistas. Nuestra primera pista, por ejemplo, será... A mí me gusta empezar siempre a grabar el bajo. Entonces, lo que voy a hacer es proyecto, añadir pista, audio, mono, y lo tenemos aquí. Le damos un nombre, por ejemplo, BASE, y ya está listo para grabar. Bueno, antes de empezar a grabar, me gustaría hablaros un poco del editor del THR, el cual es una aplicación de software que te permite editar los ajustes del THR en la pantalla del ordenador. También puedes crear tus propios patches o sonidos y guardarlos en librerías. Además, te permite ajustar parámetros o acceder a efectos a los que no se podría acceder solo con el amplificador. Por ejemplo, vemos aquí que tenemos... podemos acceder a los diferentes amplificadores. Puedo mover esto con el ratón o directamente... Por ejemplo, ahora estoy moviendo el gain directamente con el botón del THR. Y lo que hago en el THR se refleja aquí. Recordad que los que tengáis el THR-5, estos, el BASE, ACUSTIC y FLAT, no os aparecerá. Por ejemplo, podemos acceder a cambiar diferentes tipos de altavoces. Podemos acceder a un compresor. Podemos cambiar muchísimos parámetros dentro del compresor. Los efectos que nos aparecen son los mismos a los que podemos acceder con el THR. Podemos cambiar muchísimos parámetros dentro, por ejemplo, de los delays. En las reverbs nos aparecen dos nuevos tipos de reverb, que serían la room y la plate, aparte de la hall y la spring, que ya vienen con el amplificador. Y además podemos ajustarlas en profundidad. Y además también tenemos una puerta de ruido. O sea que es bastante... Podemos ajustar muchísimas más cosas que no tan solo con el THR. Vale la pena que probéis, experimentéis con esto, porque se le puede sacar muchísimo partido. Para guardar cualquier sonido que hayamos creado es tan fácil como darle un nombre, por ejemplo, backing 2, ir a Save to Library, buscamos un número vacío, por ejemplo, el 41, y guardar. Y ya está aquí listo para ser utilizado en cuanto queramos. Recordad que también tenéis que guardar la librería, no solo el sonido, sino cuando abramos la librería el sonido este no nos aparecerá. O sea, tenemos que hacer a Save As, y aquí por ejemplo tengo una librería que se llama Presets to Step, lo guardo, y ya está. En cuanto rescate esta librería, también me aparecerá este sonido, a punto de, con simplemente un doble clic, poderlo rescatar. Y puedo acceder a cualquiera de los que me he ido creando. Bueno, vamos a grabar nuestra primera pista. Como os dije antes, a mí me gusta empezar a grabar el bajo, pero lógicamente podéis empezar con el instrumento que prefiráis. Para empezar a grabar, os tenéis que asegurar de que el botón de activar grabación está en rojo, está activo, en la pista en donde queramos grabar. Si no, no grabaremos nada. Y otra cosa importante es asegurarnos que la señal del instrumento entra correctamente, ni demasiado flojo, ni demasiado fuerte. Para eso vamos al botón de monitor, comprobamos que la señal entra correctamente, con fuerza, pero sin hacer picos. Esta señal la graduaremos jugando con el gain y el master, recordad. Otra cosa, la monitorización la podemos hacer desde Cubase, dejando esto activo, o directamente desde el THR, desactivando esto, es normalmente como lo hago yo, y así no importa lo potente que sea vuestro ordenador, la latencia, el retardo de lo que tocáis con respecto a lo que oís, será cero. Y es muchísimo mejor. Y para grabar, pues es tan simple como darle a activar o desactivar el metrónomo, y darle a grabar. Bueno, ya habéis visto la combinación que voy a utilizar debajo, para este tema. En este tema le he puesto un poquito de compresor, un poquito de chorus. He intentado buscar un sonido que me vaya bien para tocar lineal, para hacer slab, para hacer algún detallito, porque en este tema lo voy a hacer. Vamos antes de empezar a grabar, para que veáis un poco como suena. Bueno, pues empezamos a grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a grabar nuestra primera guitarra. En este caso, vamos a grabar un sonido limpio. Habéis visto la combinación que os he puesto. Le he puesto un poquito de chorus. La combinación que voy a coger de pastillas es... Bueno, esta guitarra es la Pacifica 611. Te permite que se quede esta pastilla, pasa de posición doble a simple, con el conmutador single coil. Y utilizaré la pastilla, la combinación de las dos. Y así nos da un sonido muy cálido. Veis, mirad. Bueno, este es el que vamos a grabar. Recordad que tenemos que ir a... Proyecto, añadir pista, audio... Y le damos un nombre y empezamos a grabar. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es lo que tenemos de momento. Tenemos la pista de batería, tenemos la pista de bajo, tenemos la pista de guitarra limpia y ahora vamos a crear una nueva pista de acústica. En la acústica voy a grabar exactamente lo mismo que en la limpia y normalmente esto es un truquillo que se utiliza en la mayoría de estudios de grabación. Cuando grabemos un ritmo es muy recomendable doblar siempre las guitarras y entonces lo que haremos es la limpia, la ponemos por un lado con este botoncito. Hay gente que prefiere ponerla a tope, a mí me gusta por ejemplo el 85% más o menos y luego la acústica la vamos a poner lo mismo pero por la derecha. Así, más o menos. Entonces esto, cuando doblamos una guitarra, como cada vez que toquemos vamos a tocar un poquito diferente, pues da una sensación de amplitud estéreo que le va muy bien a la canción. O sea, probando, tanto sea rítmica, con distorsión, limpias, siempre doblar las guitarras porque vale realmente la pena. Y no hagáis lo de simplemente copiar y pegar, sino que se tiene que tocar dos veces siempre. Bueno, pues vamos a grabar la acústica. Ya os he dejado la combinación que he utilizado para este tema. Vamos a grabar la acústica. Vamos a grabar la acústica. Vamos a grabar la acústica. Bueno, y para este la última pista iremos a, como siempre, proyecto, añadir pista, audio, mono, le damos un nombre, por ejemplo, Harmony, y aquí por ejemplo, como toco desde el compás 14 hasta el 22, lo que he hecho es con el botón control y el botón izquierdo del ratón, tú puedes decir dónde quieres empezar a grabar, y con el botón alt y el botón izquierdo del ratón, también puedes indicarle al ordenador dónde quieres dejar de grabar, y por ejemplo, iremos desde el 14 al 22, y entonces con estos iconos, estos botoncitos, el punch in y punch out, simplemente poniendo el play, veréis que cuando llegue al compás 14, empezará a grabar, aquí empezaríamos a grabar, y de la misma manera, en cuanto llegue al compás 22, dejará de grabar. Bueno, vamos a grabar la última pista del backing track, o pista de acompañamiento, es una pequeña melodía que hago armonizada, en una parte de la canción, a una tercera, y para esto voy a utilizar la combinación que os he puesto antes, es la posición amplificador modern, y un poquito de reverb, y un gate. Voy a utilizar también esta posición, la posición de mástil, esta pastilla, es una P90, y suena muy muy bien, la combinación de este sonido con esta pastilla, tienes un sonido para solos, con mucho sustain, agresivo, limpio, bueno, si queréis escuchar un poquito... Una cosa importante, cuando ajustemos el tiempo del delay, eso lo podemos hacer a través del editor de THR, es importante tener en cuenta el tiempo de la canción, porque si no, no nos cuadraría el delay con el tiempo. Aquí, por ejemplo, he puesto 469 milisegundos, porque el tema está a 128. Para calcular esto hay una fórmula bastante complicada, que es, bueno, 6.000 partido por no sé cuántos. La mayoría de gente lo que hacemos es, hay páginas web o programitas que te lo calculan, por ejemplo, yo voy aquí, una página web, el tema está a 128, y lo puedo poner a 469, a 234, a 256, a 117, dependiendo del tipo de repetición que quiera. Aquí, por ejemplo, he cogido 469, y es el que he puesto aquí. Tenedlo en cuenta, porque si no, el delay no os cuadrará. Bueno, y vamos a por la última parte del tema, que es toda la melodía y solo de la canción. Para esta parte voy a utilizar el sonido ya que os he puesto antes, que está basado en el, quizá mi canal favorito, que es el Brit High. Un canal también muy potente, con distorsión, muy limpia, muy definida, ideal para canciones en las que tengamos que hacer mucho ligado, arpegio, hammer, o sea, todo tipo de técnicas. La guitarra voy a utilizar esta, otra guitarra fantástica de Yamaha, es la RG-Kids 420 de Z2, con las pastillas MGHZ, que tienen el carácter agresivo de las MG activas, pero son pasivas, y tienen la calidez también de las pasivas, o sea, una guitarra increíble también. Necesito utilizar esta guitarra porque necesito el tracks de 24, lo utilizo en algunas partes, pero con la otra, con la pacífica 611, se puede tocar perfectamente igual, o sea, cualquiera de las dos funciona de maravilla. Para que veáis un poco el sonido. ¡Gracias! La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Bueno, y cuando tengamos todas las pistas grabadas, lo que tenemos que hacer es, apretando F3, sacamos el mezclador. Aquí tenéis los volúmenes que podríais ir graduando, le podemos añadir efectos, ecualizar, pero esto ya sería, tendríamos que hacer otro tutorial para esto. Y para exportar todo lo que hemos grabado, todo lo que hemos grabado, es tan fácil como, con el alt y botón izquierdo, seleccionamos el final de la canción, y con el control y botón izquierdo, seleccionamos el principio de la canción. Vamos a archivo, vamos a archivo, exportar, mezcla de audio, le damos un nombre, aquí, por ejemplo, y el formato que queramos, en WAV, en MP3, lo que queramos. Vale, y exportar, y en unos minutos tendremos nuestro archivo, en el ordenador, lo podéis grabar en un CD o como queráis. Bueno, y aquí acabo este mini tutorial, espero que os haya sido útil, y recordad que en mi web, josephsuller.com, podéis escuchar los temas de mi disco, ya mezclados, también los podéis adquirir, una copia física, etc. Bueno, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!